Continuamos entonces en el enfoque provincial aquí por dos radios ya, nos alcanzaba con una, salimos por dos radios, por FMKEOX 90.1, hora M1520, la voz regional. En el año 2021 continuamos con el repaso de toda la actividad económica y productiva en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, una actividad que es la columna vertebral. Que justifica todo lo demás, me parece a mí que lo económico justifica todo lo demás y hay que hacer un repaso en el día a día, hora a hora, después de una pandemia que seguimos transitando, con la cual seguimos coexistiendo, pero quería decir, después de una fuerte cuarentena en el año 2020, que mucho afectó a la actividad económica, industrial y comercial. Bueno, en este programa hay compromisos de repasar, obviamente, cómo sigue todo esto. Y nos asistimos de gente que sabe, de gente que conoce, de gente que está en el día a día con esta cuestión, que, bueno, parece tener un termómetro inteligente de la situación económica, que tiene un gran poder de análisis. Por eso agradecemos que durante el 2021 nos acompañe el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, CEDBA, Guillermo Ciro, a quien escuchamos a continuación. Buenas tardes Martín, frente a la pregunta que vos me hacés sobre cómo vamos a reaccionar el sector productivo, cómo va a enfrentar el sector productivo esta supuesta segunda ola que se viene, mucho más duro que la del 2020, hay dos características positivas que nosotros debemos resaltar. La primera es que este 2021 nos agarra con la experiencia del 2020 de lo que hay que hacer y que no hay que hacer frente a la pandemia. Y la segunda es que esta cuarentena, que realmente fue larga, fue dura para el sector productivo y que, bueno, naturalmente generó perjuicios económicos para el sector productivo, ya que se ha priorizado el empleo y que nosotros seguimos pagando salarios más allá de que el trabajador produzca o no, o trabaje o no, es que el sistema de salud ya está fortalecido. En la última reunión que tuvimos con el gobernador Axel Dicilop, lo que nos comentó fue esto, que en el año 2020 la prioridad era fortalecer el sistema de salud que después del gobierno anterior había quedado muy debilitado y que se pasaron de más de 800 camas de tránsito intensiva a más de 2.200. Entonces, esta situación nos tranquiliza porque no es necesaria una cuarentena o un parate total para fortalecer el sistema de salud y además sabemos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, tanto el sector empresarial a través de sus dirigentes como el gobierno. No obstante eso, la situación es difícil porque si bien el sector industrial se ha recuperado y hay una proyección de recuperación de entre el 7 y el 8% con algunos sectores que son cabezas de recuperación como el sector de la construcción, el alimenticio y el de las farmacias o el de las droguerías y laboratorios, hay que entender también que el sector comercial está pasando un difícil momento. Basta con caminar las principales avenidas comerciales de las ciudades, más importante y ver cómo hay muchos locales que siempre estuvieron ocupados, que no había, que había lista de espera para alquilarlo y hoy están desocupados. Y esta situación es porque realmente la gente está esperando a ver qué pasa. Aquel que tuvo que cerrar y que quiere volver a reinventarse o desarrollar una nueva actividad, va a esperar a que pase esta situación para poder hacerlo. Nosotros estamos convencidos de que si todos nos cuidamos y si entendemos, y cada uno de los bonaerenses y de los argentinos entiende, que el cuidado depende de nosotros mismos, de la primera persona, y que si un trabajador no se cuida en el transporte público o no se cuida después por las actividades que hace fuera de su ámbito de trabajo, o en el trabajo, seguramente algún otro trabajador o ese mismo, en el mediano plazo se va a quedar sin trabajo, porque el sector productivo no puede soportar una vez más un nuevo cierre y hay que trabajar todos y pensar todos para pasar este difícil momento para volver a refundar y a recuperar la producción, el trabajo y el desarrollo de cada una de las economías regionales en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Por eso le decimos a tus escuchas, a tus oyentes, que hay que cuidarse, que sepan que trabajamos codo a codo las cuatro entidades de la provincia de Buenos Aires, UIPBA, ADIVA, FEBA y SEBBA, y ahora se estamos sumando a CARBAP también, que es del sector agropecuario y de la industria de los alimentos del sector agropecuario, en forma conjunta con el gobernador, con su gabinete productivo, con su gabinete financiero y con todas las áreas del gobierno provincial y nacional, para que esta segunda ola, si es que llega, ojalá que no, se pueda resolver a través de la vacunación masiva, por eso le decimos a todos los trabajadores que se inscriban para vacunarse, hay que inscribirse para vacunarse y esperar el turno, pero además de eso hay que cuidarse en el proceso, inclusive después de vacunado. Saludos a todos.